Bueno, buenas tardes. Ya veis aquí el que os avisa de que estamos grabando, ¿vale? Y nada, el día de hoy, pues, qué mejor, ¿no? Compartirlo entre compañeros, entre amigos y poder dedicarlo a estos espacios, ¿no? Cuando pensamos hacer una charla de equipo transdisciplinar, pues, no pensamos a otra persona que Mónica, ¿no? Y no por decir todo el currículo de Mónica, ¿no? Que si no estaríamos aquí un buen rato, sino por, realmente, ha sido de las primeras profesionales que han trabajado en un equipo transdisciplinar en España en atención temprana. O sea, que realmente es la que ha generado más experiencia en todo este tiempo y la que mejor nos puede orientar o guiar en esto que es tan complicado, ¿no? Porque hablar de equipo transdisciplinar es hablar ya de palabras mayores dentro del equipo, ¿no? Es como la excelencia dentro de un equipo, ¿no? El conseguir todo eso. O sea, que sin más, pues, ¿no? Mónica, te dejo la palabra, si es que quién no te va a conocer a estas alturas. O sea, que no hay ningún problema. Preséntate tú si quieres decir algo más concreto, ¿no? Pero yo me voy a dar mucho. Pues, yo no sé. Agradezco tu tiempo. Gracias, Manuel, por invitarme. No, la verdad es que gracias por invitarme a toda EPI. Y no sé si es bueno o malo que me conozca a todo el mundo. No lo tengo muy claro. Bueno, yo sí que quiero decir una cosa. Yo creo que hay mucha gente que lleva haciendo un trabajo, por lo menos intentando hacer un trabajo transdisciplinar mucho tiempo. Otra cosa es que hayamos hablado o se hayan creado momentos de reflexión sobre esa forma de trabajo o que se haya malinterpretado en algunos momentos el tema de la transdisciplinariedad, ¿no? Muchas veces, cuando la gente habla de transdisciplinar, la gente se plantea una persona, un niño, ¿no? Una persona, una familia. Y, ay, se ha ido el power, Manuel. Sí, voy a ponerlo otra vez. Vale. Sí, adelante, adelante, adelante. Bueno, y una de las cosas que creo que es importante remarcar es que, aunque es verdad que es posible que la figura del tutor sea el visible, ¿no? Y da la sensación desde fuera que es una persona, una familia, en realidad esto es bastante más complejo que todo eso y no es cierto, ¿no? Entonces, transdisciplinariedad quiere decir que hay un equipo muy grande que trabaja con la familia porque la familia está dentro de ese equipo, ¿sí? Y todos los cuidadores principales de ese niño en todos los entornos naturales forman parte de ese equipo y que el tutor, que de atención temprana posiblemente sea la figura que coordina a todas esas personas que forman parte del equipo, pero no está solo. Eso no quiere decir que no dé miedo trabajar así, ¿no? Porque quizá nuestra formación nos ha especializado mucho en un área muy concreta del desarrollo, incluso a veces hay como subespecialidades dentro de cada profesión, ¿no? Entonces, los fisioterapeutas, es que yo me he formado muchísimo, muchísimo en parálisis cerebral, pero no conozco otras cosas, ¿no? Nos hemos subespecializado. Y de repente el trabajo transdisciplinariedad requiere unos conocimientos amplios para saber cómo coordinarte, ¿no? Con cada miembro del equipo. Entonces, esto asusta mucho, ¿sí? En un principio puede asustar. Tomo el control, Manuel. A ver. Ahí. Ahora. ¡Ay! He sido yo, Manuel, perdón. Perdóname, perdonarme. Bueno, a ver cuándo ponga Manuel el power. Me gustaría saber quiénes de vosotros, a día de hoy, estáis trabajando en equipos de atención temprana que estén haciendo trabajo transdisciplinar o que lo estén intentando. Me gustaría que pudierais levantar la mano. Por ahí hay tres, a ver, dos, tres manos levantadas. Sí, tres. Ah, bueno, 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 bueno. Hay bastantes manos. Ah, muy bien, muy bien. Anaí se ríe. Levanta la mano y se ríe como diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿La levanto o no la levanto? Que sí, hombre, Anaí, que sí. Bueno, lo estamos intentando, ¿no? Yo creo que hay mucha gente intentando ese trabajo transdisciplinar que no es fácil, ¿vale? ¿Manuel va el power? Creo que no va. Ay, pobre Manuel, se está mareando. No se te oye, Manuel. Manuel no se te oye, guapo. Está en ello, está en ello. Bueno, lo importante. La primera diapositiva un poco la he adelantado, ¿no? ¿Quién forma parte de ese equipo transdisciplinar? Pues la familia, lo primero. Todos los cuidadores principales de ese niño en los entornos naturales. Eso significa que nosotros, durante la evaluación del niño, debemos evaluar con cuántas personas está de forma significativa en esos entornos. Porque esas personas estarán dentro del equipo. Y con esto me refiero a abuelos, maestros del colegio. Esos forman parte del equipo transdisciplinar, ¿sí? El tutor, en este caso vamos a pensar que soy yo, ¿vale? Imaginaros que es una familia que yo soy su tutora de atención temprana. El tutor se coordinará con todas esas personas y, evidentemente, con la familia que es el centro de todo el equipo, ¿sí? A ver si ahora no la lío. Ok. Y el resto de personal del equipo de atención temprana, ¿vale? Que también forman parte del equipo. Y esto es súper importante explicárselo a las familias porque, aunque ellos tengan una relación más continua y directa siempre con ese tutor, ¿sí? El equipo que atiende a su hijo, ¿no? O del que depende esa familia, está todo el equipo detrás. ¿Vale? Y esto yo creo que es importante siempre tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿el tutor qué hace, no? El otro día me decía en una reunión que el tutor es el que corta el bacalao. No, el tutor no es el que corta el bacalao. El que corta el bacalao es la familia, ¿vale? El tutor es el coordinador de esos miembros del equipo, es el que tiene esa relación directa y continúa con todos los miembros, ¿sí? Con el resto de equipo de atención temprana, con la familia, comunicación directa con el maestro, ¿sí? Tenemos diferentes maneras de hacerlo. Ahora mismo existen hasta herramientas como la que tiene, como Pangea, por ejemplo, que permite que cuando yo tenga una visita en el colegio a la familia le llegue directamente la reunión, ¿no? Escrita, con todas las ideas, con todo lo que vamos a intentar. Es decir, que existen muchas maneras, pero sin tener Pangea, pues hemos hecho toda la vida foto a la visita, ¿no? Cuando escribíamos en papel, foto a la visita y se la mandamos a los padres. Es decir, yo soy como el nexo de unión, ¿no? El tutor es como el nexo de unión y es el que guía en la toma de decisiones a la familia, porque como es la persona que tiene una relación directa y continuada con esa familia, en principio ayuda en esa guía en la toma de decisiones. ¿Y por qué he puesto solo en la familia, ¿vale? Y no he puesto los otros miembros del equipo. Porque es importante, por ejemplo, cuando hablamos que nosotros nos coordinamos con el colegio, ¿vale? Evidentemente las maestras toman decisiones de lo que pasa dentro del aula, pero las familias también tienen que tomar decisiones sobre esas cosas. Tienen que estar informados y tomar decisiones. Ante un listado de 20 necesidades del maestro, a lo mejor tenemos que llegar a un acuerdo entre la familia y el maestro de por dónde quieren empezar, porque a lo mejor tiene más sentido empezar por la primera, imaginaros, ¿no? Lista de necesidades. La primera, porque hay algo muy parecido que la familia se plantea en casa. Entonces, tú eres un poco como el que ayuda a esa coordinación y a esa guía, ¿sí? Pero no cortas el bacalao, que me hace mucha gracia esa frase, ¿vale? Recordar siempre, el que corta el bacalao es la familia, ¿vale? Y entonces, ¿por dónde organizamos esto? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues lo importante es saber cuántos miembros somos, ¿vale? Es importantísimo saber, ¿tengo que coordinarme también con los abuelos? Porque ¿cuántas horas pasan con los abuelos? ¿Y qué es un entorno natural? También me tengo que coordinar con el tío, que lo ve cada 15 días. Bueno, pues a lo mejor, lo primero que nos tenemos que plantear es, cuando yo hago un Ecomapa, cuando yo utilizo una herramienta en la que evalúo en cuántos entornos se encuentra el niño de forma significativa y, por lo tanto, tengo que saber dónde va a realizar esas actividades rutinarias, en qué entornos distintos, necesitaré saber qué es un entorno natural, ¿sí? Se dice que en el que el niño pasa aproximadamente 15 horas a la semana. Por lo tanto, si los abuelos lo ven una tarde a la semana, pues a lo mejor no es obligatoriamente del equipo. Solo si la familia me dice, oye, me gustaría que un día estuvieran mis padres en una visita. Pero si el niño pasa todas las tardes con los abuelos, pues a lo mejor, ¿sí? Tenemos que ser nosotros los que indiquemos que ese entorno es súper importante porque el niño pasa muchísimas horas y que, por lo tanto, los abuelos pasan a formar parte de ese equipo porque están tantas horas como el maestro por las mañanas. Entonces, es importante que la familia también entienda quién forma parte de todo ese equipo, ¿sí? La familia decidirá de esos miembros cada cuánto nos vamos a ver, ¿sí? Nosotros les guiaremos, pero la familia sea la que me dirá, no, no, pero yo quiero verte más y que vayas menos al cole. O en este momento, creo que las necesidades en el cole son más importantes y me gustaría que fueras más al cole y menos con nosotros, que ya lo tenemos más claro. Es decir, que también, no sé si eso es que quiere entrar alguien. Ah, vale, te encargas tú de eso, Manuel. Ok, lo he pillado, lo he pillado. ¿Sí? O sea, que es importante esto. Y luego, también es importante saber que hay un aprendizaje continuo entre los miembros del equipo. Es decir, ¿hay alguien con el micro abierto? Es importante lo del aprendizaje continuo porque yo tendré en cuenta las cosas que me dice el cole o que me dice la maestra en el cole y como lo sabrá la familia, a lo mejor alguna estrategia que nos funcione en el cole y que se le ha ocurrido a la maestra nos puede servir para casa. Y a lo mejor también para los abuelos y lo que ha pensado el abuelo me puede servir para el cole. Es decir, que hay un aprendizaje continuo entre todos y cada uno de los miembros del equipo. No solo del resto del equipo de AT, que también, ¿sí? Sino con todos los miembros. Porque a veces cuando hablamos de equipo transdisciplinar solo pensamos en el equipo de AT, ¿vale? Y nosotros solo somos una parte de ese equipo, ¿sí? Bueno, y en el equipo de AT, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces me pregunta la gente, pero ¿y eso cómo sabes qué, en qué, cómo organizarte? Bueno, lo primero que hay que saber es qué competencias profesionales tienen los profesionales que forman mi equipo. Podemos dar por hecho muchas cosas. Ah, yo tengo un fisio, un terapeuta, dos psicólogos y dos logopedas. Pues ya tengo todos los conocimientos de todas las áreas. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor tengo profesionales que se han espacializado mucho en una cosa y poco en otra. Lo importante, tendríamos que analizar de todos los equipos de AT, de todo el equipo de AT temprana, qué competencias tiene cada uno y por lo tanto ver en qué necesitamos formarnos fuera y qué competencias o qué formación podemos dar dentro de nuestro equipo al resto de profesionales del equipo, ¿vale? Esto también nos sirve para especificar quién de nuestro equipo es especialista en un área. Pues si yo tengo dos psicólogos, a lo mejor uno se ha formado muchísimo en conducta y el otro se ha formado muchísimo en TEA. Me lo acabo de inventar, ¿eh? Entonces, cada uno será especialista en una cosa, aunque los dos sean psicólogos, ¿sí? Entonces, un poco hay que analizar el equipo que tenemos, ¿vale? Una vez tenemos eso organizado, tenemos que decidir qué nos falta de formarnos fuera y qué tipo de formaciones vamos a organizar dentro del equipo. Yo aquí os he puesto organizar un plan anual de formación transdisciplinar. Lo ideal sería que pudierais programarlo con tiempo, es decir, que os pudierais sentar y decir, venga, pues vamos a hacer una formación al mes, ¿vale? Y cada vez un profesional va a explicar una parte. ¿Cómo? Pues de sus competencias y la falta de competencias de mis compañeros, pues en eso es en lo que voy a ayudarles, ¿vale? Siempre pensando que yo no quiero convertir al resto del equipo en fisioterapeuta, si fuera yo la que da la formación. Lo que quiero es que sepan aquellas cosas básicas que se tienen que poner en sus gafas para ver y que me puedan preguntar. Es decir, si yo soy apoyo del resto de los niños de mi equipo, ¿vale? O de mi centro o de mi servicio, no quiero convertir en fisio al resto. Lo que quiero es que el resto del equipo sepa que yo soy la afición, aunque no me vean de forma continuada, y qué es lo que ellos tienen que saber ver y qué tienen que saber plantearse para que luego en las reuniones y en las visitas me puedan decir, oye, Moni, he visto esto en un caso, me gustaría que o vieras un vídeo o te vinieras conmigo, o tú, ¿qué opinas? Es decir, que yo como fisio no tomo decisiones de logopedia, ¿vale? Yo aprendo a ver lo que la logopeda me enseña a ver, he aprendido con ella a poner en marcha estrategias, pero cuando yo voy a tomar una decisión con la familia o a guiar en una decisión a la familia, la logopeda está en esa decisión, ¿sí? No lo decido yo. Cuidado con eso, porque a veces cuando hablamos de transdisciplinariedad pensamos que nos convertimos en súper profesionales que sabemos de todo y es imposible saber de todo, o yo creo que es imposible, ¿vale? O a mí me lo parece. Y además es que tampoco es nuestra competencia profesional, ¿sí? Yo quiero a la mejor logopeda a mi lado, pero no quiero ser logopeda. Yo quiero ser fisio, que es lo que soy. Por lo tanto, cuando una familia se plantee cosas, dudas o estrategias que tengan que ver con la comunicación, mi logopeda, que es parte de mi equipo de esa familia, ¿sí? Estará en conocimiento y será la que me ayudará en la guía de esas estrategias. Pues vete por aquí, planteales esto, mira a ver si les parece bien esto, piénsale, hazle reflexionar sobre esto otro, y yo cuando vaya a la casa pondré en marcha esas estrategias que luego me ha dicho que haga, ¿vale? No porque yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? Es importantísimo que podáis, os he puesto que grabéis las formaciones, ¿vale? Porque os digo que os grabéis vuestras propias formaciones transdisciplinares, porque luego tenemos un momento en el que de repente alguien se va de baja y tiene que venir otro al equipo, ¿vale? Y aquí seguro que todos os habéis encontrado con algún momento de ese tipo, ¿vale? Alguien de repente se va del centro, alguien se va de baja, aparece otra persona, tú ya tienes un equipo cohesionado con una formación de dos años transdisciplinar y de repente llega una persona... ¡Dios mío! ¿Cómo lo hacemos? ¿Volvemos a darle toda la formación? Si la tenemos grabada, podemos planificar una formación para esa persona en concreto transdisciplinar a través de los vídeos, ¿sí? Y a través de reuniones de coordinación si tiene dudas sobre esos vídeos. Por lo tanto, podremos darle esa formación transdisciplinar de una manera mucho más rápida, ¿vale? Necesitáis organizar los equipos de tal manera que tengáis horarios de coordinación. Esto yo sé que suena súper guay y en algunas comunidades autónomas es muy difícil, ¿vale? Pero deberíais de poder tener reuniones de equipo, deberíais de poder tener horarios para poder hacer visitas de apoyo, ¿vale? También es importante que sepáis que cuando empezáis un horario transdisciplinar o un trabajo transdisciplinar se hacen muchas visitas de apoyo, es decir, el terapeuta se viene conmigo a la visita, que cuando ya llevas un tiempo ya no hace falta que venga contigo a casa, porque tú ya has visto muchas visitas con él y ya le sabes pasar la información porque él te ha enseñado en las formaciones y en las visitas. Por lo tanto, tú ya sabes llevarle la información a las reuniones, sabes que grabarle en vídeo para que lo vea, es decir, que no necesitas tantas visitas de apoyo, pero al principio sí se necesitan, ¿vale? Tanto para tu formación como para tu seguridad, porque al principio se siente mucho miedo al hacer esto, ¿vale? Y luego, si no os permite la organización del servicio tener esos momentos de coordinación, a lo mejor hay que buscar formas de trabajo sincrónico o asincrónico. Es decir, a lo mejor no me permite poder reunirme con el equipo una vez a la semana o hacer formaciones una vez cada dos semanas, no lo sé, a lo mejor no os lo permite, pero a lo mejor sí os permite tener un drive en el que os vayáis comunicando, ¿sí? Por familia, las dudas que tú como tutor tienes y puedas indicar. Pregunta para Iván, bueno, yo voy a hablar de mis compañeros porque me sale, ¿no? Iván Franco, y yo lo marco y a él le llega un mensaje que le he escrito una duda para él, ¿vale? Y que él me pueda contestar, es decir, tenéis que buscar esas formas de trabajo sincrónico o asincrónico que os ayuden a coordinaros, ¿sí? Yo salgo de una casa, tengo una duda, no voy a ver a Iván hasta dentro de tres semanas porque mi organización del equipo no me lo permite, por mis ratios, por lo que sea. Tengo que tener un documento, tengo que tener alguna manera, si no es un WhatsApp personal, alguna manera en la que le pueda pasar mi duda y mi planteamiento para que él me pueda contestar, ¿sí? Para que yo no tenga que esperar tres semanas a darle respuesta a la familia, ¿vale? Y eso es cuestión de que cada equipo analice su necesidad. ¿Cuándo estamos preparados para el traslado del rol? Pues no hay un tiempo concreto, ¿no? El traslado del rol sería como la última de las fases, ¿no? Cuando yo ya voy a una casa con otra mirada, ¿no? Con una mirada de lo que me han enseñado mis compañeros y no se me escapan cosas o tengo menos miedo a que se me escapen cosas, que eso no significa que no los tenga en cuenta ni que tomen decisiones ni que yo se las traslade, sino que a mí no me da tanto miedo a que se me estén escapando esas cosas, ¿vale? Y esto ya os lo he dicho, ¿vale? Lo de que poco a poco necesitaréis menos visitas y que normalmente el problema cuando entra alguien nuevo, si os habéis grabado, ¿vale?, será mucho más sencillo que puedan formarse de una manera más rápida. Y la última diapositiva, y luego ya empezamos a hablar, es el dilema ético de ¿y qué hacemos si nos falta un perfil profesional? ¿Vale? Y pongo que es un dilema ético porque como todos los dilemas éticos no tienen una solución ni una respuesta correcta. Es decir, dependiendo desde el punto de vista ético que lo analices, responderías una cosa u otra. Y ninguna respuesta te da... Todas tienen una parte positiva y otra negativa. Os voy a poner un ejemplo que pasó el otro día que no tiene nada que ver con la atención temprana, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Y hablemos un poco de este dilema que estoy seguro que muchos profesionales se lo encuentran en los equipos, ¿no? El otro día apareció un póster de enfermería en un congreso donde unas enfermeras habían presentado ese póster diciendo que la fisioterapia respiratoria llevada a cabo por enfermeras en las UCIs tenía buenos resultados en sus pacientes, ¿no? A esto, claro, se montó un trifulco enorme por los colegios profesionales de fisioterapeutas porque, claro, no es su competencia, es su competencia, ¿no? Y ahí entra el dilema ético. Éticamente, como no hay fisioterapeutas en las UCIs, las enfermeras tienen que dejar de hacer una estrategia que es buena para la salud y la calidad de vida del paciente porque no es su competencia o tienen que coger las competencias de otro porque saben que es un tema muy delicado, ¿vale? Entonces, yo creo que no hay una respuesta correcta. Creo que la respuesta sería, para mí, bajo mis criterios éticos, que cada uno tiene los suyos y ninguno es mejor que el de otro, ¿vale? Bajo mis criterios éticos, creo que siempre debemos intentar que estén todos los perfiles profesionales en los equipos y debemos pelear para ello, pero mientras no los tengamos, es difícil poder decir, ah, yo sé que este niño, me voy a otro ejemplo, tiene un trastorno sensorial, pero como no tengo a terapeuta, ah, pues, ahí se queda. Esto es un tema un poco complejo, ¿vale? Es competencia del terapeuta ocupacional, es competencia del terapeuta ocupacional y si no lo tengo, ¿qué hago? Nos formamos en esto, intentamos dar una respuesta ante algo sin tener ese perfil profesional a la vez que pedimos que exista ese perfil, es un tema difícil, ¿sí? Que me gustaría que lo habláramos entre todos, ¿vale? Aunque yo ya os he dicho lo que yo creo que haría, ¿vale? Creo que una de las cosas que es importante es que los equipos de atención temprana, todos los profesionales, seamos conscientes de la importancia de que existan todos los perfiles profesionales y también que también seamos conscientes de que no es lo mismo que un terapeuta ocupacional pida, ¿no? O una asociación de terapeutas o un colegio pida estar en los servicios presentes a que el resto de profesionales pidan que esté ese perfil porque desde los que tienen que tomar decisiones por ahí arriba, si piensan que ven a un terapeuta pedir estar en un servicio dirán, claro, porque quieren tener trabajo. Pero si se lo oyen decir de manera insistente al resto de profesionales dirán, ostras, a lo mejor es que es necesario. Es decir, que es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Que se aumenten esos perfiles profesionales. Pero no siempre tenemos nosotros la capacidad de poder generar ese perfil, ¿vale? Aunque sé perfectamente que en esta reunión hay personas que han conseguido que se crearan perfiles nuevos en sus servicios y no ha pasado nada. Yo tengo que decir que en el equipo donde yo trabajaba estábamos dos. Teníamos un pedagogo, teníamos un psicólogo, teníamos terapeutas, teníamos fisiologopedas, maestros de educación especial, maestros de educación infantil. Es decir, teníamos muchos perfiles profesionales distintos, con lo cual este dilema ético pues en principio yo no me lo he encontrado, ¿vale? Pero sé que existen en muchos servicios. Ya está, no he preparado nada más. El resto es a dialogar. Me gustaría saber un poco con qué dificultades os encontráis y cómo habéis organizado esas formaciones y ese tipo de cosas. Contadme cositas. Manuel, ¿cómo os habéis organizado vosotros? No se te oye, amor. No se te oye. Ahora. Ahora. Nosotros, nosotros nos tenemos que organizar en función de lo que nos diga el pico de condiciones de consejería, es decir, ya marcan los perfiles profesionales que tienen que tener cada uno. O sea, que ahí tenemos poco margen. O es consejería, hay que determinar los perfiles y eso. Entonces, hay perfiles que no están y los tenemos que buscar de manera externa. Como hacemos cuando vamos a una ortopeda, pues no tenemos terapeuta, tenemos que buscar consejo o terapeuta externos al equipo. O sea, las castañanas las buscamos ahí, obviamente, ¿no? Entonces, nuestra manera de organizarnos es esa. Un poco limitados por eso, ¿no? Incluso en el pie solo... Perdón, Mónica. Digo, en el pie lo hemos visto y vamos a hacer cosas respecto a eso, de nutrir perfiles. Es que yo creo que el buscar un recurso externo sería una solución muy viable. Lo que pasa que a nivel, si hay que pagarlo, tampoco todas las familias se lo pueden plantear. Entonces, yo me planteo con las familias con las que yo trabajaba y a lo mejor el 60% se podrían plantear, ¿no? Pagar un recurso externo de manera puntual para hacer de apoyo, ¿no? Si me faltara un perfil profesional. Pero tengo un porcentaje de familias que le daba de comer caritas. Es decir, nosotros lo podríamos plantear. Entonces, en este caso, claro, supongo que yo no me encuentro en la situación, pero me imagino que si tienes a un perfil profesional o a un profesional externo que te ayuda con un porcentaje amplio de familias, a lo mejor, solo a lo mejor, cuando le pidas apoyo para otra que no lo pueda pagar, pues me imagino que estará un poco más abierto a ayudarte en este sentido. Pero, claro, nadie trabaja gratis de manera continuada y mantenida en el tiempo porque también necesitan comer, ¿no? Es una cosa, es complejo, es un tema complejo. Y a vosotros, cuando os dicen qué profesional le toca a cada uno, ¿ya os dicen que tiene que ir con dos o tres profesionales distintos, Manuel? No. No. La derivación ya es a profesional de referencia y entornos naturales, ya. En La Rioja hemos conseguido eso, en La Rioja tenemos ya esa, en el pliego ya aparece la coletilla, en el profesional de referencia y entornos naturales. Qué guay. Eso está muy bien. María Laura, María Laura quiere hablar. Voy dando paso a la gente que levante la mano, si queréis levantar la mano en la barrita que hay una mano y podéis ir hablando. María Laura. Dime, María Laura. Cuéntame. No la veo. El audio, María Laura. El audio. Activa el audio. No te unimos. No te unimos. Ahora sí. Ahora sí. A ver, a mí lo que más me ha pasado es que más allá de la calidad profesional de los que forman el equipo, como que hay que trabajar mucho en los perfiles personales, ¿no? En esto de sumarse desde la generosidad, desde el compartir, digamos, porque creo que por ahí tener profesionales que pueden ser muy expertos y que podemos ser expertos en algo, pero si no tenemos desde lo personal esto de decir, bueno, vengo a sumar, a compartir, a dar todo lo que sea al equipo, es también complejo, ¿no? Y aceptar que si soy, yo soy, no sé, yo en mi caso soy psicopedagoga, que a lo mejor no soy experta en todo. Entonces, así como puedo decir, bueno, tal mes vamos a llamar a tal experto para que nos dé una capacitación a todos, porque yo en esto hago agua o no me siento tan fuerte, que eso lo acepte cada una de las profesiones, ¿no? Entonces, más allá de la calidad de lo profesional de la formación, para que realmente, a mí, hemos tenido años maravillosos por ahí con gente menos formada, pero que desde lo personal se abrió a todas las propuestas, a todas las formaciones, a leer que cuando tenés gente súper formada, que no, digamos, que tiene como más, como más resistencias. No sé si fui clara. Clarísima. Estás hablando de las competencias profesionales y personales para trabajar en equipo. una de las cosas que permite trabajar en equipo, pero yo ya no transdisciplinar, en equipo, porque otra de las cosas que nos sucede es que la gente dice, no, yo no hago transdisciplinar, tenemos equipo interdisciplinar y yo me parto de la risa. Interdisciplinar, pero, ¿qué dices? Si yo voy a tu servicio a evaluarlo contigo y estamos en el proceso y tú trabajas cada uno a lo suyo y luego os juntáis en una reunión y os lo contáis. No trabajáis en equipo. El problema es que nos cuesta trabajar en equipo, nos cuesta contarnos las cosas, ¿no? Y creo que para eso también hay que formarse y las habilidades se pueden aprender como todo en esta vida, ¿no? Nosotros, en el equipo de la alquería, la verdad es que hemos hecho dos formaciones sobre trabajo en equipo, dos formaciones para nosotros, ¿no? No de equipo transdisciplinar, sino de trabajo en equipo. Pero tengo que reconocer que tampoco nos hizo mucha falta porque tuve la gran suerte, que esto es muy difícil encontrarlo, de trabajar con un equipo de personas absolutamente maravilloso. Y eso es tan difícil de encontrarlo, tan difícil, que nosotros no teníamos nada nuestro. Es decir, todo lo que yo sabía era para todos, ¿no? Nosotros teníamos una carpeta con todos los apuntes de todas las formaciones que hacíamos, o sea, absolutamente todo. Yo hacía una formación de lo que sea yo como docente y mi power estaba ahí por si alguien luego tenía que dar la charla y quería coger el power. Es decir, nada era nuestro, es todo de todos y eso es difícil de encontrarlo, pero es importante que se cree equipo, súper importante. Ya no solamente porque aceptes lo que no sabes, que también es importante, sino porque aprendas a confiar en las personas que tienes al lado, que esto también nos cuesta mucho, ¿sí? Yo tengo un equipo, pero es que la logopeda que tengo no me gusta nada. Esto no debería de pasar en un equipo, ¿sí? Porque deberíamos de poder sentarnos y decir, vamos a ver qué competencias tenemos, desde cuándo están actualizadas, qué nos está diciendo la evidencia y poder decirle a una compañera, ¿no? Esta formación en logopedia estaría súper bien si la pudieras hacer que está un poco más y que no pasara nada porque yo le dije a una logopeda, ostras, mira, lo que pasa que claro, imagínate, un asfisio, ¿no? Diciéndole a una logopeda que a lo mejor tiene que hacer una formación de no sé qué. Entonces, esto nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho asumirlo. Sí, sí que es difícil. Hay por ahí manos levantadas, Manuel. Anaís, sí, Anaís. Sí, hola, buenas tardes. Yo es que, bueno, quería compartir un poco la experiencia que estamos teniendo también en nuestro centro que ya no es tanto por perfil profesional porque, bueno, en mi equipo hay dos logopedas y actualmente hemos pedido ayuda a otra logopeda de otro centro con el que somos centros compañeros porque teníamos un caso con un montón de dificultades en la alimentación que no se podían hacer frente con los conocimientos que teníamos, ¿no? Entonces, no creo que muchas veces como decíse, trate tanto del perfil profesional sino de los conocimientos que tengamos cada uno y sobre todo pues de ser un poco humildes, ¿no? Y de saber y reconocer pues que no todos estamos formados para todos y no pasa nada. Estamos empezando, ¿no? Y igual que hay otras personas que saben mucho de unos temas, pues no sé, ponernos un poco ahí a disposición de los equipos y no sé, cómo están haciendo pues con las sesiones constructivas de IEPI o bueno, en plena inclusión Castilla-La Mancha salió también el tema de esta posibilidad porque precisamente había equipos que no tenían algún perfil profesional o de repente un perfil profesional se da de baja o como comento yo en mi propio equipo, ¿no? Que a pesar de tener dos profesionales de ese perfil hay ciertas dificultades que hay veces que se te vienen grandes, ¿no? Y que no sabes cómo abordarlas y entonces sería genial pues poder contar con otros profesionales que nos pudieran apoyar en todo esto. Pero lo primero es precisamente pues pedir esa ayuda, reconocerlo y no sé, y creo que sí que hay muchos profesionales que pueden estar dispuestos a darnos esta ayuda que necesitamos. Por su... Te has quedado congelada, Mónica. No, o sea, me queda congelada, perdón. ¿Ahora? Ay, 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 que la liamos. Que digo que ya no solamente el pedir ayuda que también, sino el saber que yo me voy a tener que formar toda la vida. Porque lo que sé ahora, a lo mejor de aquí 10 años, está obsoleto. Y eso no significa que nadie, una persona de mi equipo me pueda decir, oye, Moni, a lo mejor ha llegado la hora de actualizarse un poquito, ¿sabes? Que a lo mejor sabías un montón en el 2000, pero en el 2020 está la cosa y que podamos tener esa capacidad para decir, ostras, vamos a volver a evaluar las competencias respecto a lo que deberíamos de saber ahora y a ver en qué nos tenemos que formar. Porque esto, en algunos equipos también me he encontrado con que hay gente que está haciendo formaciones totalmente aparte del trabajo de la atención temprana. pero luego el equipo tiene una necesidad de competencias en una cosa que esa persona no tiene ninguna necesidad para formarse y dices, ostras, es que tu equipo tiene necesidad de formación en esto y esto es de tu perfil profesional. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, somos un equipo para todo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, es importante que nos podamos decir estas cosas sin que nos tiramos los trastos a la cabeza. Hay otra mano levantada. Nanu Santamaría con el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi señal está muy mala. Espero que se escuche. Soy de Argentina como María Laura y en particular lo que veo aquí es que la atención no es toda en centros. Todo lo que escucho sobre equipos transdisciplinarios siempre es como partimos de la base de que hay un equipo que está de alguna manera bajo un mismo techo. Pertenecen a una organización, tienen algo administrativo en común, hay algo que los nuclea, que los ordena, que los cohesiona, por más que luego pueda haber rotación como hay constante, como decía Mónica, alguien se va, viene otro y uno puede tener pensada la capacitación para esa nueva incorporación. Cuando no existe esto, sino que muchas veces se dan profesionales que intentan armar un equipo, pero desde diferentes lugares físicos o desde consultorios privados, realmente se ponen a disposición en muchas ocasiones de la familia que tratan de crear esto, pero cuando pienso en la parte práctica en la implementación, me cuestiono si es imposible pensarlo si no es que primero conforme ese bajo techo en común. Si hay manera de pensar en la transdisciplina cuando cada uno es un profesional individual y desde qué lugar uno podría pensar bueno, todo está organizado aquí desde el contacto uno a uno, es muy raro que un profesional pueda no tener el contacto uno a uno con la familia y quedarse en el asesoramiento y en el equipo pero sin ser el tutor de ratos o una vez por semana o dos veces por semana 45 minutos, todos tienen ese contacto directo. Nosotros tenemos por delante la transformación del contacto directo constante de todas las disciplinas a su vez de este nucleamiento y de ahí llegar a la transdisciplina y bueno, no sé María Laura cómo lo ves vos pero que estamos en el mismo país pero es como que sobre todo desde lo privado todavía lo veo me pregunto cómo hacer para empezar a generarlo y quizás desde lo público donde sí pueden existir ya equipos de atención temprana en instituciones que son ellos los que tienen quizás están más cerca porque ya están nucleados en una institución y mi última pregunta asociada es con la pandemia también se ha generado mucha consulta y mucha conformación de equipos para atender a familias que están lejos de atención profesional de calidad o que pretendan para su hijo convocan a veces a profesionales que están en forma remota y ahí sí que no hay presencia física ¿qué pasa con un equipo transdisciplinario cuando quizás la persona que se elige o la familia elige como tutor porque capaz tiene el know-how por el momento de lo que es la manera de trabajar con la familia esa persona no está físicamente presente y quizás en su ciudad la familia tiene otros profesionales pero que son cada uno de un lugar diferente que podrían estar físicamente presentes pero que quizás no trabajan de esta manera esas eran las preguntas y mis ¿cuántas cosas has preguntado en un momento? a ver a mí me cuesta organizar o pensar en atención temprana solo de forma privada ¿vale? para mí o sea en mi cabeza me cuesta ver esta idea otra cosa es que yo sea o sea yo me imagino a mí misma trabajando en un servicio privado ¿vale? y que el niño tuviera una atención pública es que a lo mejor yo no soy el tutor el tutor es el de la atención pública yo soy parte del equipo pero no soy una persona no soy el tutor de caso por lo tanto yo formaría parte de ese equipo pero nunca dentro de ese núcleo del equipo de atención temprana público sino que estaría dentro de las personas que conforman ese profesional estoy pensando pues en los fisios con los que yo me coordino pues a los que los niños van yo sea piscina o al fisio que va del hospital privado estoy pensando en ellos ellos también hacen atención temprana temprana privada en otro tipo de servicio formarían parte del equipo pero no 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 podrían ser tutor de caso porque en nuestros equipos yo estoy hablando de nuestros servicios no sé allí vale si si no hubiera atención temprana pública claro una cosa es lo que yo pueda pensar que es ideal otra cosa es cuánto es realizable eso lo ideal sería que yo me juntara con esas personas yo que sé cinco seis siete los que sean a nivel privado y podamos decir bueno pues es que esta familia que la llevamos entera tú te lo quedas como tutor de caso y los demás somos apoyos de manera puntual claro a nivel de dinero económico si no va conmigo no puedo cobrar entonces hasta qué punto eso es reorganizable o hasta qué punto se pueden llegar acuerdos para que pues si tenemos cinco niños nos quedamos como tutor uno cada uno y el resto hacemos de apoyo no lo sé cuántos permite hacer eso esto es un poco complejo y ahí es donde tenéis que intentar buscar esos acuerdos nunca 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 un cambio de este tipo va a ser sencillo y siempre va a haber cosas de por medio y a lo mejor consigues llegar a acuerdo con cuatro y uno se te queda fuera esto también te puede pasar pero bueno y luego sobre los tutores en remoto ay perdón Manuel ¿ibas a decir algo? sí sí perdón los tutores en remoto o los apoyos en remoto claro nosotros pensamos siempre que la persona de apoyo es la que tiene que ver de manera más continuada al niño ¿vale? pero en realidad si nos fijamos bien la persona de apoyo es la que guía a la familia y la que coordina al equipo ¿no? la que hace un poco de coordinador con la familia en el centro no pasaría nada si está lejos si la familia tiene una buena relación y esa persona aunque esté lejos a través de videoconferencia puede guiar a la familia en la toma de decisiones se puede coordinar con ellos se puede coordinar con el trabajo porque existen los medios para poder ver las rutinas ¿es igual de rico que el que va a casa? pues no claro que no se va a ser igual de rico pero se puede hacer sí sobre todo si partimos de la base de que la familia quiere a ese profesional por la circunstancia que sea por la que sea porque todos sabemos que hay familias con las que de repente es como si le dieras a un botón y es que todo cuadra cualquier cosa que habláis tenéis una confianza y estas cosas suceden y también conocemos familias con las que llevo aquí un año a pico y pala y hay como un muro entre nosotros ¿no? o sea nos cuesta porque yo tengo una forma de ser que puedo intentar neutralizar ¿no? y intentar acoplarme a cada familia pero al final tengo una forma de ser esto es inevitable y a lo mejor esa familia pues se lleva mejor con otro compañero y esto es importante también asumirlo y no es que tú fracases como profesional yo también decido entre todas mis amigas quién es mi mejor amiga ¿quiero menos al resto de amigas? no ¿pero por qué decido quién es mi mejor amiga? ¿por qué? bueno pues porque hay un feeling especial porque por lo que sea tengo más confianza al final nosotros lo que queremos es mejorar la calidad de vida de la familia si si la familia está más a gusto se siente más competente siente que esa persona le da más confianza ¿por qué no? aunque esté lejos yo fui coordinadora de una familia es que ahora te vas a reír pero fui tutora de una familia durante dos años que vivía en Francia yo la conocí aquí trabajamos durante un año casi y medio aquí y se fueron a vivir a Francia y yo desde aquí sin tener ni pajolera idea de francés fui tutora de esa familia en Francia durante dos años y me coordinaba con todos sus profesionales de Francia y la madre era la que me hacía de traductora pero no había forma de que dejaran ¿sí? en aquel momento en Valencia se pagaba y todo un dinero poco pero pagaban un pequeño dinero y seguían pagándolo para que yo no les diera de bajar el servicio ¿por qué? bueno pues porque ellos se sentían no sé se sentían a gusto era lo necesitaban bueno al final conseguimos ¿no? que con el tiempo ¿no? se fue diluyendo otra persona cogió el lugar pero yo estuve muy a gusto aunque era raro también lo tengo que decir pero puedo preguntarte si cuando estabas cuando estabas con la familia en Francia ¿había alguien que físicamente visitaba a esa familia o nadie? había otros profesionales en el equipo pero nadie tenía porque se me cortó perdón sí, sí, sí esa familia iba a un servicio de atención temprana hospitalario porque por la zona donde vivían era hospitalario o sea que era clínico y luego iban a una escuela infantil que a los pocos meses antes de que le diera de baja pasó a ser un colegio un colegio ya de más mayores y en ningún caso iba análoga o sea que la que hacía la intervención sobre los entornos naturales era yo desde aquí y ellos vivían en el norte de Francia ¿sí? es decir que poder se puede porque yo trabajo con los entornos no en el entorno con los entornos yo tengo que saber cómo interactúan los cuidadores con ellos y yo lo puedo saber a través de un vídeo lo puedo saber es decir puedo evaluar cómo se está dando la actividad en cada entorno sin tener que estar allí claro que estando allí veo más cosas me hubiera encantado muchas veces veía los vídeos y decía ay qué rabia no estar allí para ver esto claro que seguramente sería mucho más rico pero a veces no podemos tener el ideal ¿no? tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos ¿no? y intentar mejorarlo pero si no lo podemos cambiar tampoco nos podemos volver locos ¿sí? curra pregunta ay curra curra el altavoz perdón 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 que se me fue bueno yo quiero ser muy breve pero me han surgido muchas cositas bueno primero sí quería comentar a las personas que de Argentina las dos compañeras las entidades por lo menos en Andalucía no somos públicas somos entidades privadas ¿vale? asociaciones sin ánimo de lucro pero también hay entidades privadas hay hospitales que optan a una subvención o sea que no somos públicos como tal ¿vale? cualquier entidad en España en muchas de las autonomías puede tener atención temprana yo creo que el decidir que el equipo sea transdisciplinar parte mucho también de los coordinadores porque cantidad de veces lo que yo veo en equipos que hacen es pues si hay un niño con una necesidad de apoyo más que en un principio determinaríamos que un fisioterapeuta pudiera ayudar más cuando el niño pasa a tener más necesidad de apoyo a lo mejor en comunicación pues lo cambiamos al logopeda entonces ahí empieza la primera parte en la que el compañero fisioterapeuta pues hay que decirle venga tú ¿qué crees que puede hacer? ¿y dónde crees que no puede llegar? y yo te ayudo con mi amiga Pepita que sabe mucho de comunicación entonces creo que por esa parte en la toma de decisiones ya hay un papel importante para que poquito a poco vayamos todos aprendiendo un poquito de los demás ¿no? luego sí me parece que nosotros por ejemplo os digo cómo hemos solucionado el tema de la transdisciplinariedad por supuesto compartiendo como dice Mónica teniendo muy buena estructura trabajando a nivel remoto perdonad si insisto en el tema de estar informatizado pero es fundamental que podamos compartir desde nuestra casa desde el coche desde una cafetería acudir al material tal que mi compañera Pepita guardó en la carpeta común entonces es importante que haya unos buenos protocolos para que cualquier cosa como Mónica os comentaba de una formación de un curso de un material podamos tenerlo todo accesible porque nos va a facilitar muchísimo esta es mi perra que os quiere saludar pero ahora no es momento a ver entonces ¿cómo hacíamos nosotros? lo que hacíamos nosotros era aparte de eso tener nosotros tenemos un calendario de formación de las reuniones de equipo todos los meses entonces el profesional ya sabe de qué vamos a hablar ese mes y a veces esas formaciones son de otra compañera o a veces son formaciones de profesionales de fuera pero el tener esa programación funciona mucho luego nos editamos como una como una revistita todos los meses de noticias de formaciones que va a haber de materiales nuevos que han salido pues por ejemplo ahora los materiales de AIP pues rápidamente una persona se encarga de ponerlo en la carpeta común para aquellas personas que no les da tiempo a verlo o que no se han hecho socios de AIP o lo que sea pero siempre que haya un encargado de que esa información se filtre ¿no? entonces pero que los profesionales lo puedan saber por adelantado ¿qué veo yo? yo tengo que hablar de pérdida sí que hay una pérdida desde el momento en que empezamos a estar más fuera del centro ese flujo que había en los pasillos esa comunicación eso se ha perdido y eso da mucha agrima porque era muy gustito cuando tú efectivamente nosotros nos llamamos equipo civil porque la verdad que nos lo creemos y lo trabajamos mucho pero se ha perdido ese contacto ese cariño ese cómo está hoy qué bonita está te has cortado el pelo entonces hay que seguir trabajando entonces hay que seguir intentando hacer zoom que nos veamos todos trabajar para que en navidad haces una cena virtual pero es verdad o sea esta parte de nuestro trabajo tiene un desgaste importante y hay que suplirlo y sí que los coordinadores pues sí tenemos que trabajar porque los profesionales de referencia sigan sintiendo que tienen a ese equipo detrás entonces todo lo que hagamos por eso nos va a permitir que esa transdisciplinariedad pues nos cueste menos trabajo y ya está ya no ya está ya no curda hay una cosa muy chula que nosotros cuando ya llevábamos tres años más o menos sí tres años yo creo el cuarto año que empezábamos ya el curso hicimos una carpeta de estrategias ¿vale? y ahí lo que empezamos a notar es estrategias que habíamos puesto en marcha con los niños que nos habían servido y entonces hicimos como un directorio de estrategias y cada uno de nosotros porque todo lo hacíamos de forma remota todos teníamos el drive y por lo tanto lo podíamos hacer desde cualquier pues de repente estoy a 30 kilómetros de la alquería y me anulan una visita pues tengo una hora y cuarto aquí perdida pues ¿qué hago? pues al drive allí a escribir cositas ¿no? y entonces anotábamos aparte de poder comunicarnos aparte teníamos esa carpeta de estrategias entonces cuando yo iba a escribir veía porque cada uno escribíamos en un color las estrategias que habían probado mis compañeros entonces si no hay que buscar esas maneras en la que la información pueda llegar sin tener obligatoriamente que verse ¿vale? por circunstancias porque ahora la vida nos ha puesto ¿no? en esta tesitura de ah pues ahora nos vemos menos pero si no también las reuniones en online nosotros todos los viernes siempre aunque la gente estuviera fuera por lo que fuera por las circunstancias que fuera teníamos media hora de reunión de equipo por videoconferencia ya lo hacíamos entonces entonces quiero decir se puede hacer yo he llegado a tener una visita de apoyo en una casa con una videoconferencia por whatsapp con un compañero porque era imposible que me pudiera acompañar nos volvimos locos viendo el horario y le dije chico y en ese impas entre una visita y la otra si yo alargo mi visita podríamos hacer una videollamada aunque fuera de 20 minutos claro y con un whatsapp con una videollamada de whatsapp hicimos el apoyo ¿es lo ideal? no, no es lo ideal lo ideal es que hubiera venido eso es lo ideal pero ¿podríamos en ese momento? no pues nos vemos en la cabeza que lo importante es que si no pues podemos utilizar esas herramientas fíjate nosotros ahora por ejemplo tenemos un caso lo cuento muy cortito son dos niños gemelos con autismo y la mamá está muy mal porque es una situación muy compleja y creemos que tiene que haber otra persona pues que esté solo con la mamá tenemos que hacer un cambio de profesional porque creemos que necesita alguien más cañero en cuanto a ese apoyo claro son dos personas que se van y dos personas que entran nuevas no podemos meternos cuatro personas más los dos papás más los niños entonces lo vamos a hacer así con un zoom o sea que efectivamente aquí hay que ser muy creativos para que al final aunque no sea lo ideal pero que puedas hacer lo que quieres lo que pretendes o sea que sí vamos de acuerdo totalmente Noemí venga turno de palabra abre el micro hola yo voy a hacer una pregunta cuando se está trabajando con una familia y esa familia ha decidido empezar una terapia de logopedia o una terapia con otro profesional que aquí lo hacen muchas familias lo deciden porque muchos colegios recomiendan o muchos médicos o profesionales recomiendan que tenga una terapia de logopedia o una terapia la que sea entonces está con atención temprana y además con un logopeda por ejemplo ese logopeda lo metéis dentro del equipo transdisciplinar un logopeda que hace dos sesiones a la semana ¿qué relación establecéis con esos profesionales que hacen terapias ambulatorias? Qué buena pregunta vale los profesionales que forman parte del equipo transdisciplinar son aquellos que pasan más de 15 o sea en entorno natural más de 15 horas todo eso pero sí que es verdad que si es una persona que está trabajando con el niño y que la familia tiene que estar ahí pues lo que tenemos que preguntarles es ¿cómo queréis que nos coordinemos con ellos? ¿creéis que sería bueno que tuviéramos una relación y que lo incluyamos en las personas con las que nos tenemos que coordinar? La familia te dirá si quiere o no si la familia quiere pues tú lo intentas ahora ¿con todos los profesionales con los que han trabajado mis niños he tenido una coordinación fluida y maravillosa? No claro que no yo lo intento con todos sí lo intento siempre todos los profesionales están dispuestos a coordinarse no también es verdad que nos estoy hablando de un servicio en el que la mayoría de la gente que vivía en esta ciudad pensaba que nos habíamos vuelto locos ¿vale? que estábamos haciendo cosas raras que se nos había ido la cabeza bueno oíamos cosas mil ¿no? entonces había algunos profesionales que se encontraban esa sensación de esta gente ¿qué está haciendo? entonces con aquellos que podíamos les explicábamos en qué consistía todo esto les dábamos la información y les decíamos cómo estábamos incluyendo estrategia en las rutinas para que vieran cómo se podía hacer si se podía esas reuniones se hacía con la familia siempre la familia adelante pero si por horario no se podía pues nos coordinábamos aparte había gente con la que lo hacíamos por teléfono otros que lo hacíamos por mail otros que lo hacíamos en persona dependiendo de las opciones que nos diera el otro profesional ¿sí? había gente con la que lo hacíamos de manera continuada y había gente que lo hacíamos una vez al año no, no yo cuando acabe el curso te mando un informe y con eso ya nos coordinamos ¿vale? bueno pues a lo mejor es una cosa de las que nos tenemos que sentar con la familia a reflexionar ¿sí? porque forma parte del equipo ¿no? esto es una cosa que a lo mejor hay que reflexionar con las familias mire hemos estado hablando y me ha dicho que con un informe anual ya tenemos bastante porque él va a plantearse los objetivos por su cuenta y a lo mejor es una de esas cosas que tenemos que reflexionar con las familias ¿no? cuando en algún momento de la intervención salga la conversación pues yo que sé porque tiene mucho estrés y por las tardes va muy de culo entonces y qué haces por las tardes que te está llevando a este nivel de estrés ¿no? y entonces poder sacar en el eco mapa ver las terapias a las que está yendo y a lo mejor plantearnos si está consiguiendo lo que quiere de cada una de ellas y una de las preguntas que le tenemos que hacer es ¿forma parte del equipo? ¿estamos haciendo algo de forma coordinada que tenga sentido para la generalización y el aprendizaje de tu hijo? esto no quiere decir que le que le endoses el déjalo pero sí que les tienes que enfrentar a esas circunstancias es decir muchas veces van a los servicios porque se lo han dicho y a lo mejor no están contentos con ese servicio bueno pues enfrentales a la realidad ¿no? a lo mejor deciden seguir igual pero a lo mejor deciden dejarlo nunca se sabe ¿sí? otra pregunta yo siempre digo siempre digo que lo siempre digo que lo más difícil es dejar la primera vez una vez una familia ha decidido dejar una vez una terapia la que sea las siguientes es más fácil es como dejar las parejas supongo que la primera vez cuesta más es decir una vez la familia ha decidido una vez dejar de ir a un sitio entonces de repente aparece al tiempo y te dice voy a dejar de ir a no sé dónde y tú dices ostras ¿en qué momento ha pasado esto? porque lo duro es tomar esa decisión una vez sin sentirse culpables ¿sí? sin que nadie les juzgue por dejar una terapia ¿vale? porque se sienten juzgados por mucha gente por los abuelos por los medios por no sé por mucha gente pero ¿y cómo has dejado de ir? una vez lo hacen una vez la cosa cambia ¿sí? ya me callo me callo no otra pregunta no por dar el turno de preguntas el ERC quien sea pues ponga el audio por favor Elena nada yo tampoco es una pregunta es un compartir porque creo que Mónica te ha preguntado a ti en concreto Manuel como que en vuestro equipo si ya os derivaban a profesional de referencia o no desde la consejería o junta ¿no le has preguntado algo así o lo he entendido yo más? sí sí que como lo hacían sí vale pues es que nosotros aquí en Casilla la Mancha bueno en concreto en Toledo aún alguna derivación del centro base puede venir con un profesional específico y luego de los servicios de rehabilitación neurología van con el informe de atención temprana con sus prácticas centradas en familia que los padres le explican que los padres saben que tienen un acompañamiento de otros profesionales pero los médicos en el informe escriben se recomienda que en atención temprana se le den sesiones de patatán entonces es muy claro que es compartir que es algo que aparte de lo difícil que es esto ese cambio interno y que por fuera te lo dificultan también mucho simplemente era un poco compartir eso si pasan más comunidades o es solo aquí y también a vosotros que podéis ayudarnos a coordinar desde diferentes sitios pues qué hacer para que esto cada vez vaya siendo menor y tengamos más apoyo también por otros entornos tanto desde AEPI como desde tú desde la CEPIMO yo que sé que creo que se debe o desde atención temprana pues ir haciendo que esto cada vez pues crea la gente en estas prácticas qué alegría verte nena gracias Mónica déjame un momento y contestar en nuestro caso fue años atrás es decir cada vez que llegaba un niño o algo que consideramos que tenía que ser de profesional de referencia lo demostramos con los informes que volvíamos al médico y demostramos en los informes que teníamos que ver la globalidad del niño y no solo esa área que él había marcado porque él te decía la parte motora ya pues también tenemos el problema de la alimentación tenemos el problema de la conducta la familia no sé qué te llega otro niño con problemas de comunicación y dice ya pero nosotros alimentación el niño es moto el niño es entonces con esos informes mucho más globales han comprendido que la atención tiene que ser global y como no podemos aprender profesionales en cada intervención han entendido que con uno pues son más efectivos entonces ha sido un trabajo de devolver información al neuropediatra devolver al rehabilitador y ha sido una pequeña lucha que al final hemos conseguido en consejería que lo pudiesen cambiar gracias esa lucha viene de largo pero aquí está siendo difícil la verdad está siendo difícil yo aquí en Valencia lo que nosotros nos planteamos es ir a los hospitales entonces la que fue de hospital en hospital fui yo ya sabéis que a mí esto de ir por ahí de viaje no me molesta entonces yo preparé unas reuniones con unas charlas con neuropediatras rehabilitadores un poco los jefes de servicio de las personas que nos derivaban ¿vale? de los hospitales que nos derivaban y lo que hicimos fue durante un par de años yo fui cada 6 8 meses más o menos a reunirme con ellos ¿vale? entonces cada vez que iba les iba explicando un poquito más les llevaba algún que otro artículo sobre evidencia ahora tenéis por ejemplo pues los fisios el marco de atención temprana que ha hecho el Consejo General que está muy encauzado a eso pues la revisión de NOVAC es decir yo les iba llevando ¿no? les iba llevando cositas y les iba explicando entonces porque es verdad que a veces una cosa que se nos pasa cuando nos coordinamos con los vicios médicos es que uno si hacemos informes muy largos a veces no se los leen porque ellos tampoco tienen un tiempo muy largo para las visitas entonces cuando les mandamos un informe de cuatro hojas muchos médicos ni se los miran ¿vale? entonces tenemos que aprender a ser escuetos y decir en poco espacio lo que queremos pero la verdad la realidad si queremos que nos entiendan es que nos conozcan que sepan quiénes somos y cómo nos expresamos y hablarlo directamente y una vez te conocen tú mandas el informe y ya eres Mónica ya saben quién eres y ya te han oído el discurso y lo han reflexionado contigo ya no es lo mismo que leer un papel porque a veces nos pasa cuando lees una carta que decís en qué tono lo habrá escrito ¿no? pues muchas veces cuando lees un informe no sabes desde qué posición está escribiendo el otro y esto a veces se nos olvida ¿no? ellos reciben informes por parte de muchísimos servicios distintos y con muchas informaciones muy diferentes entonces a veces cuesta que entiendan desde qué lado les escribimos cada uno entonces claro el problema es ¿todo el mundo tiene tiempo para ir a los hospitales a coordinarse con los servicios? no bueno pues a lo mejor ahí es donde tenemos que llegar las sociedades científicas o a AP o las sociedades de profesionales a lo mejor ahí es donde se tiene que hacer una petición a AP o a los delegados de ese FIP de la zona para decir oye mira tenemos una necesidad sobre esto y necesitamos que yo voy a hablar por mi caso necesitamos que el delegado de ese FIP en Castilla-La Mancha se coordine con los hospitales de referencia para que entiendan esto y hay que hacer y se hace esa petición y se puede planificar desde ahí ¿no? pero también es importante que la gente sea consciente de pedir esa ayuda porque a veces tú desde la lejanía de una sociedad es difícil saber realmente las necesidades que existen en cada territorio entonces pedirlo decir oye Moni esta idea es que la necesitamos en esta comunidad en esta provincia necesitamos esto ¿no? y con los acuerdos que pues AP está llegando a muchos sitios ¿no? pero bueno Sefi puede a Elfa como logopedia también sí, sí plena inclusión aquí en Castilla-La Mancha también estaba intentando todo esto lo tienen pero aquí de verdad porque ya llevamos años y esto está costando está costando porque te derrumba que te lleguen en una semana tres que han ido al servicio de rehabilitación a los que estás haciendo bastantes visitas con los logopedas que estás haciendo y que en el informe va también su el reflejo claro eso te da que no lo ha leído y por mucho que lo intentes resumir de que tú también estás tú no el equipo está trabajando temas de logopedia de comunicación pero bueno que sí pero que poco a poco tendremos que seguir haciendo y luego también nunca dejéis de pensar que hay personas ya está que hay personas que no van a cambiar claro asumámoslo Elena ¿quién nos iba a decir a nosotras en nivel de frustración no? claro es decir hay gente que los cambios les vienen mal en su vida en general cualquier cambio y hay personas con las que vais a tener que coordinaros y trabajar que no van a asumir nunca estos cambios y ya está pasa nada respiramos hondo y a seguir es decir ya lo solucionaré por otro lado ya se lo volveré a explicar a la familia pero no puedo intentar cambiar una posición personal de un profesional con el que estoy trabajando es muy difícil esto Cecilia comenta bueno yo ya lo ha comentado todo Mónica yo quería comentar desde Cuenca que estamos aquí provincias cercanas lo que habíamos hecho en nuestro equipo con respecto a esto que planteabais pero bueno es que es lo que ha dicho Mónica nosotros desde hace años lo que hicimos fue hablar con bueno es que siempre hemos tenido contacto con rehabilitación y con neuropediatría y entonces poco a poco pues fuimos contándoles como bueno pues como íbamos cambiando también nuestra manera de trabajar y solicitándoles también pues bueno que a nosotros nos venía muy bien que en vez de poner ellos en el papelito sesiones que te pusieran intervención que para nosotros eso pues iba a ser un gran cambio porque las familias iban a aceptar mucho mejor lo que nosotros íbamos a proponerles y entonces ha sido un poco a raíz de todo este trabajo con el hospital cuando ahora mismo a día de hoy vamos no tenemos ningún problema y yo creo que todas las familias ya vienen sabiendo un poco de lo que va nos reunimos cada tres meses tres o cuatro meses nos reunimos con neuropediatría y íbamos al hospital ahora mismo pues nos reunimos por Zoom y comentamos dos casos también es verdad que Cuenca pues es una ciudad muy pequeña y podemos permitirnos el hacer esto entiendo que habrá otros sitios donde esto quizá no sea viable pero bueno pues tenemos esa suerte aquí y así lo hacemos y la verdad es que nos va bastante bien en este sentido Muy guay Cecilia me alegro verte Ayniche comenta ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí estoy aquí Nada yo quería comentar bueno yo trabajo en Aspace de Guipúzcoa y también somos en la bueno en la provincia creo que los únicos que estamos trabajando en las prácticas centradas en la familia y también al principio éramos pues eso como ha dicho Mónica un poco los raritos pero bueno poco a poco hemos intentado darnos a conocer ¿no? un poquito pues a nivel de educación hemos ido a LEVAD que es aquí el equipo de valoración de atención temprana que es un poquito el que hace el cribaje para ir a los diferentes centros de atención temprana aunque a nosotros directamente nos vienen de neuropediatría sin pasar por ese equipo y luego también hemos ido a diferentes hospitales también a dar un poco la información de cómo trabajamos ¿no? y es verdad que bueno pues poco a poco pues por ejemplo hay tres neuropediatras en el hospital de San Sebastián y a una de ellas pues ya la hemos conquistado de hecho sí la hemos conquistado porque bueno ya pues muchos 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 casos así un poco complicados y demás ya directamente pues nos los manda a SPACE y bueno y en esas coordinaciones que hacemos cada dos tres meses pues bueno ella fue una de las que dijo que quería coordinar con nosotros para nosotros fue eso un lujo nosotros encantados claro para nosotros también era un lujo estar con ellos y intercambiar información ¿no? y bueno era un poquito pues compartir eso no es fácil por ejemplo con un educación es un desastre es un desastre o sea o sea nos ven competencia nos ven bueno es que bueno de todo o sea no hay tenemos muy crudo la verdad intentamos hacer reuniones y demás pero el problema no suelen ser los coles y los profesores sino los que están un poco más arriba pero bueno hay poco a poco pues intentar conquistar a gente y pues eso dando información y pues eso pasito a paso Muchas gracias Mónica una pregunta te quedo serio Vale solo quiero decirle una cosa que hacía mucho que no la veía nunca pensaste que llegarías a conquistar a una neuropediatra te lo recuerdo por si se te ha olvidado porque esta conversación tú y yo la hemos tenido nunca perdáis la si tenéis claro lo que tenéis que decir buscar la forma de coordinar los coordinaros con esos servicios porque al final la evidencia es potentísima porque y además cuanto más tiempo pasa más potente es porque cada vez está más clara entonces entrarán más menos algunos se puede quedar por ahí pero llegará el momento no perdáis ahí la esperanza enhorabuena me alegro también lo que hizo muy bien fue invitarlos a formaciones invitarlos a charlas tienes esa diferencia hacia los profesionales entonces también han entrado por ahí yo creo en las reuniones de Ipuzkoa Mónica ¿qué hacer con muchas veces nos llegan a esta petición a EPI es decir a mí me encantaría trabajar de esta manera pero el equipo no quiere no más allá del coordinador sino el equipo mis compañeros no quieren mire ahí tienes a Ascen pregúntale ya por eso es complicado es una luchadora incansable es súper difícil yo creo que Ascen nos puede explicar un poco cómo lo está haciendo ella siempre he dicho que me parece una valiente la tuve conmigo una semana en mi casa y se venía conmigo a las visitas y yo le decía ¿tú estás segura que quieres venir a ver esto para luego volver y no poder hacerlo con tu equipo? y ella me decía sí, sí, sí y yo digo bueno pues nada cuéntanos Ascen ¿cómo lo estás llevando tú eso? Bueno ¿por qué estoy en esta reunión? pues porque me interesa mucho lo que me pasa que a ver yo también he ido oyendo también que es verdad depende en qué comunidad esté depende la historia de la atención temprana en la comunidad que estamos es evidente que nosotros tenemos una gran trayectoria de atención temprana que en Cataluña fuimos los primeros que empezamos hemos trabajado globalmente mucho tiempo en equipos muy cohesionados con un trabajo en equipo potente importante hasta ahí todo maravilloso y yo siempre todo lo que me haya oído he oído hablar me había oído hablar de mi equipo y de mi trabajo que hago en él he estado muy contenta muy satisfecha y no me puedo quejar pero es cierto que cuando empiezo a darme cuenta de lo que es trabajar en equipo realmente un equipo no solamente que yo aprenda de los psicólogos y me chupe todo lo que los psicólogos me explican y me enseñan y los logopedas y luego cuando yo quiero explicarles a ellos qué está pasando con la atención temprana cómo están cambiando las cosas qué es trabajar en el entorno qué es tener en cuenta la familia no solamente que estén en la sesión sino cómo tenerla en cuenta desde otra perspectiva pues me doy cuenta de que aquí esto no cuaja no cuaja no cuaja de ninguna de las maneras ni en los congresos que salen aquí ni en los cursos que salen de aquí ni en las formaciones que se están haciendo es como si las prácticas recomendadas no entran por ningún lado entonces claro yo pienso qué coño está pasando hacemos prevención tenemos los niños desde el minuto uno niños pequeñísimos que llegan prontísimos o sea hemos hecho un buen trabajo a este nivel hemos hecho tenemos equipos de muchos profesionales todas las disciplinas las tenemos pero falta un trabajo mental o sea nos miramos tanto al ombligo y vemos lo bien que lo hacemos lo maravillosos que somos y somos incapaces de incorporar qué es lo que está pasando o sea cuál es la evidencia qué nos dice la evidencia que los niños tienen que poder trabajar en su entorno tú tienes que poder salir de tu despacho ir a donde está el niño valorarlo allí y luego pues compartir el conocimiento que esto yo creo que lo hacemos en equipo hacemos reuniones de diagnósticas donde hablamos de los niños todos donde hablamos de nos coordinamos con nosotros profesionales de LEAP de educación de sanidad todo eso lo hacemos muy bien pero cada uno metidito en su despacho haciendo su trabajo no salimos de los centros no vemos al niño en el entorno entonces el libro blanco que nos dice familia niño entorno el entorno no está por ningún lado y siento mucho porque es que no va a estar ¿sabéis por qué? porque aquí en Cataluña cada profesional atendemos 200 o 300 niños o sea atendemos tortículis plagiocefalia problemas respiratorios niños con parálisis cerebral que tendríamos que hacer un trabajo intensivo al principio y después irnos retirando para que otros puedan hacer y otros entornos también intervengan entonces ¿qué es lo que pasa? que estos niños no tienen lo que necesitan y estamos dedicando mucho tiempo de nuestra atención temprana y de nuestro trabajo a atender una clase de niños que podrían estar siendo atendidos en otros servicios menos especializados y nosotros realmente poder ir al entorno trabajar mejor en el entorno sin tantas trabas entonces yo siempre me quejaré de que aquí nos miramos demasiado al ombligo nos satisfacemos demasiado pronto de todo lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido y lo diferente es que somos a los demás pero no miramos lo que hacen los demás y los demás hacen cosas que están muy bien y aquí no cuajan no cuajan perdonad por no, no sí me parece súper importante lo que dices yo cuando tú haces las reuniones de equipo y habláis de los niños tú les preguntas a tus compañeros oye y en el entorno eso ¿cómo lo hacen? sí que no lo saben pero y entonces ¿cómo sabes si lo que tú estás haciendo es significativo para el niño? porque todavía los profesionales de aquí todos tienen tendencia a pensar que son lo más importante para ese niño y para esa familia es decir la figura del referente la figura del referente que sí que existe la figura del referente que es verdad que aquí por ejemplo yo solo llevo un niño no van ni al logopedal ni al psicólogo o sea no hacen tres tratamientos ni tienen tres profesionales solemos hacer un abordaje global lo que pasa que todavía seguimos valorando mucho lo que tú haces con ese niño y esa familia y lo que el equipo te aporta a ti eso está bien pero los profesionales que no ven otra cosa que lo que pasa en el despacho no pueden tener conocimiento del entorno por mucho que los padres expliquen lo que hace el niño en casa nos perdemos muchísima información porque cuando vas a la casa lo ves o vas a la guardería bueno en la guardería sí que vamos pero no tiene nada que ver lo que te explican con lo que luego tú ves hay que salir hay que verlo y hay que estar sí porque el entorno da una información súper súper potente las interacciones que se crean las respuestas ese tipo de cosas es que se pierden nada yo voto a Ascen por la próxima presidenta de ACAP que es la asociación de atención temprana de Cataluña ahora que ahora que has dejado la junta de ese FIP Ascen es tu momento ya está mira ya está de la junta de la ACAP ya está de directora de mi equipo durante ocho años y voy a explicar un día a la CIF y decirme mis compañeros que eso donde se da que eso quien lo ha dicho que o sea no 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 ni las prácticas recomendadas no van a nosotros eso qué pena bueno y tú pero bueno yo pero yo yo trabajo en el entorno ahora no porque estamos en pandemia pero yo voy a las casas a mí nadie me dice ni cuántas horas tengo que atender un niño ni dónde tengo que atender ni dónde tengo que atender por eso yo me formo en hacer mi trabajo lo mejor que puedo busco el apoyo de mis compañeros porque sí que los valoro a todos ellos y además reconozco su trabajo y me ayudan un montón para hacer hacer mi trabajo mejor entonces yo he apañado me he adaptado y lo que no voy a renunciar es a lo que creo que funciona la suerte que tengo es que me dejan hacerlo si Lourdes está más o menos en la misma situación más o menos ella también va haciendo pequeños cambios el equipo no quiere cambiar pero le permite hacer ¿no? Mónica pero esto es en toda Cataluña esto es así en toda Cataluña bueno hay un par hay un par de equipos en Cataluña que han hecho la transformación y yo quiero ¿no? hay un par son asociaciones de padres las que son asociaciones de padres exacto yo creo que hay dos ¿no? si no recuerdo más a lo mejor me estoy dejando alguna y me gusta o sea porque creo que en un contexto nada sencillo para ellos están intentando hacer un cambio ¿no? y están peleando mucho pero bueno a base de muchas críticas y eso que tienen ahí el equipo de Blanquerna que posiblemente sea el equipo que antes habló de todo esto en España que es que lo miren ahí Mónica Mónica en el máster de atención temprana de Blanquerna los únicos que hablan de prácticas recomendadas son Margarita Cañadas que viene a dar una clase y Climent Yene que da otra clase el resto no se habla de prácticas recomendadas y está el máster en Blanquerna ¿qué cosas tiene la idea? Marmarin si queréis la última pregunta y así ya que Mónica bueno nada saludaros a todos en primer lugar y decir Ascen que bueno que nos sentimos aquí en Madrid también muy identificadas con lo que estás contando y que me parecía muy interesante lo que decías Manuel porque a veces yo tengo la sensación que cuando viene alguien de fuera a contar hacen más caso que a los que estamos dentro entonces me parecía muy interesante la propuesta que decían esos cendros de AIP que pudieran apoyarnos en las comunidades donde lo tenemos un poco más complicado a dar esa formación extender lo que es esta filosofía de trabajo que no seamos los que estamos porque insisto yo creo que a nosotros nos tienen estamos ya un poco rayados aquí cada uno en su sitio y necesitamos apoyos de fuera que se van a escuchar fenomenal no sé en Madrid si tenemos delegado ¿qué decías? ¿quiénes son? de AIP no lo sé AIP no tiene delegados pero yo hablaba de SEFIP en SEFIP tenemos dos delegados dos fisios que son delegados de SEFIP AIP yo creo que no funciona así pero seguro que Manuel y Curra te montan en un momento quien te ayude bienvenidos a Madrid no, no en AIP no nos funcionamos con delegados nuestra historia es que la gente que estáis cerca apoyaros y si hay equipos cercanos imagínate que a lo mejor Guadalajara está cerca o Castilla Mancha territorios cercanos que equipos os apoyen en esa cosa nosotros tuvimos muchas veces a San Sebastián San Sebastián ha habido a La Rioja nos hemos apoyado con equipos de otras regiones para ver esa realidad entonces si tenéis cercanía con algunos equipos de otra sí pero me refería no tanto a perdona Manuel sí, sí me refería no tanto a la práctica nuestra como centro sino a esta difusión con equipos del entorno del contexto los médicos porque muchas de las dificultades que tenemos es que cuando nos vienen los niños derivados vienen con una prescripción muy terapéutica muy clínica entonces tienes que romper todos los moldes cuando llega la familia al centro y además en los mismos municipios tenemos otros equipos que trabajan desde lo clínico entonces hay mucho ruido para los papás ahí entonces claro extender esta cultura también a nivel sobre todo a nivel sanitario fundamentalmente porque los médicos imponen mucho criterio de más sesiones más fisio más especialistas que estén trabajando con tu hijo y si le puedes llevar a más es mejor y claro toda esa cultura hay que irla cambiando pero fíjate en la asociación española de pediatría la cantidad de secciones que tiene es una barbaridad entras a la web y tiene un montón de secciones o sea es que ni entre ellos tienen cosas claras es decir puedes encontrar a un neuropediatra muy majo que apuesta por eso y por cada uno que hay hay 10 que no quieren ni escuchar y entre ellos no hay consenso también pasa en la serie con los rehabilitadores tenemos el mismo problema rehabilitadores fantásticos y maravillosos y hay otros que dices tú en los años 40 vamos ni qué lado pero ahora no te veo entonces nos pasa esa situación y que son muchos yo creo que es un número muy grande de profesionales y no todos están asociados porque no todo el mundo tiene que estar asociado en la SENE o en la SERI entonces puede que a muchos les llegue la información por ejemplo y digan esto no tengo ni idea de lo que es me da igual porque en mi centro se hace de otra manera o en mi equipo se ve de otra manera y otros que ni siquiera les llega la información entonces yo es tan difícil poder llegar por eso lo ideal sería desde cada comunidad entonces si se tienen que poder crear esas comisiones de trabajo o de información o de formación entre profesionales dentro de los de cada comunidad autónoma yo creo que eso es importante el poder comunicarnos porque yo ahora mismo no sé SEFIPE está haciendo una comisión de trabajo con la SERI con los rehabilitadores sobre algo muy concreto y estamos llegando a acuerdos pero ¿cómo eso luego se va a trasladar a la realidad? Mónica lo que pasa mira yo te puedo hablar de Andalucía que creo que es una de las comunidades autónomas más grandes y puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos de una mano para decir los equipos que están haciendo prácticas centrales la asociación ATAI de atención temprana de Andalucía bueno pues no solo no lo comulga sino que dice algunas palabras bastante desagradables sobre los que lo hacemos es muy complicado o sea yo Omar que te digo corazón que a nosotros también nos dejan hacer pero que en Andalucía hay pues digo muy poquito de equipos pero incluso desde entidades grandes yo no pertenezco a Plena pero lo digo Plena Andalucía no nos acoge a las entidades que no somos de Plena Plena Andalucía nos acaban de echar de un curso lo digo así abiertamente Plena Andalucía nos ha echado de un curso después de admitirnos durante dos días porque no éramos de Plena Andalucía después de estar admitido en el curso o sea que Es que también es muy difícil también que en España tengamos tanta diferencia de un territorio a otro porque hayan nacido a 20 kilómetros unos de otros es que a algo tenía que haber un abanico que la atención temprana yo no sé quién son por eso digo las sociedades no sé tiene que haber algo porque decís luchar por comunidades sí pero tiene que haber algo que acoja que esto son las prácticas a nosotros en Castilla-La Mancha porque Plena o quien haya sido ha dicho estas son las prácticas que se tienen que hacer en Castilla-La Mancha y todo lo que tenemos un concierto nos tenemos que unir a esas prácticas pero en otras comunidades es que no creo no sé a mí es una cosa que me joroba bastante porque creo que tiene que haber algo a nivel nacional la propuesta con ALGAT es que tenemos que hacer un documento de buenas prácticas a partir de unas líneas rojas de que las que no se puedan atravesar porque sabemos que hay centros de atención temprana en España que ya ni siquiera la familia entra a la sesión o sea es que no hay ni eso ya no te digo que entre y ya se siente una silla con el móvil que ya sería lo siguiente pero realmente que puedan determinar qué son buenas prácticas de atención temprana y cuando determine qué son buenas prácticas de atención temprana no nos veremos tan excluidos o tan raros como muchos nos hemos encontrado en nuestras regiones porque si os fijáis todos hemos empezado que estamos aquí de manera sola hay nicha empezado en San Sebastián yo solo en la Rioja curra sola en Andalucía de los que vamos conociendo Ascen está en una isla entonces nos hemos encontrado todos muy despoblados pues para eso si hubiese una guía de buenas prácticas o una actualización del libro blanco no estaríamos tan lejos de lo que tendríamos que hacer el problema es que hay mucha gente que hace lo contrario yo creo que el punto es el GAT el GAT es el punto de inflexión y el otro día yo lo estoy hablando con Manuel es nuestro objetivo es nuestro objetivo tenemos cuatro años dos hasta el próximo congreso de la EACD ya os lo adelanto de aquí dos años va a haber un congreso de la EACD aquí en Barcelona en España en Barcelona donde va a haber una parte solo de buenas prácticas en atención temprana y todo van a ser prácticas centradas en la familia entonces yo quiero pensar que el GAT va a entrar cuando vea que a nivel internacional cuando lo tienen en Barcelona esos que no quieren verlo ni por asomo no les va a quedar otro remedio que darse de bruces contra la realidad otra cosa es cuánto luego tarden en asumir si tienen que cambiar o no pero yo creo que tenemos que entrar a través del GAT lo que pasa que bueno pues las relaciones con el GAT han sido relativamente complejas en los últimos años que os vamos a contar que no sepáis ¿sí? entonces bueno a través de cuando el vicepresidente del GAT es el presidente de la asociación andaluza nosotros desde EPI ya sabéis que formamos a EPI fuimos tres locos que formamos a EPI no somos más en la junta somos tres somos tres somos curra, rosa y yo no hay nadie más detrás de EPI somos solo tres que movemos todo esto y realmente cuando hemos hablado con el GAT nos dicen que ellos no van a meterse en la forma de intervenir que solo van a defender los derechos de los profesionales las mejores condiciones que nosotros estamos por supuesto de acuerdísimo cuanto más cobremos y más estabilidad y mejor reconocidos genial a por ello pero también nos tienen que decir cómo intervenir con las familias entonces tienen que marcar alguna línea pero ahí no se moja entonces por eso nosotros siempre juzgamos que por eso nos llamamos el nombre de la asociación fue asociación española de intervención y lo dejamos clarito que íbamos a por eso las condiciones económicas pues guay que las peleemos pero no sería nuestro cometido a ver Cristina de Fundación Valdivia que quería hablar hace un rato sí hola no sé si me escucháis bien sí bueno pues nada yo lo primero agradeceros a todos y a todas el trabajo tengo poco que decir y mucho que escuchar pero aprovechando que veo a Mar pues la saludo aunque sea virtualmente porque hemos hablado hace poquito por teléfono soy de la Fundación Ana Valdivia creo que hay alguna compañera mía también conectada y con Manuel también hablamos pues yo creo que hablé contigo a principio de año y bueno pues nada más decir que por Madrid esa tierra tan tan difícil de conquistar por estos lares pero bueno que nosotras somos muy pequeñitas y acabamos de echar a andar pero tenemos muchas ganas así que pues nada pues que que si hay que unirse aunque de a poquitos pero bueno muchos poquitos al final somos un mucho así que nada y sobre todo que os hagáis apoyo mutuo apoyo mutuo o sea apoyaros entre vosotras porque si en Madrid tenéis unas condiciones similares pues seguramente cuando tú vayas a empezar el camino el otro ya lo ha recorrido y te puede decir oye por aquí no vayas que te vas a pegar un guarrazo vete por aquí que es más fácil entonces creo que entre vosotros siempre os podéis ayudar y es lo mejor que se puede hacer sí hombre sin duda yo creo que es uno de los puntos de inflexión para que esto cambie el dejar de pensar en que somos competitividad que somos competencia y pensar en en cooperar porque al final bueno pues el objetivo que es la mejora de la vida de estos niños y de sus familias de toda la familia pues yo creo que es el mismo para todos entonces pues bueno o sea con Mar hemos hablado estamos gracias a Mar estamos en contacto también con otra compañera de su equipo con Ruth eso es y bueno pues nosotras como decía acabamos de empezar somos muy jóvenes algunas en edad otras en edad no tanto pero somos jóvenes en esto y nada pues la verdad es que tenemos muchas ganas así que por nuestra parte todo lo que primero toda la ayuda que nos viene desde luego vamos acogida con los brazos abiertos y en lo que podamos sumar pues aquí estamos también gracias y encantada de conocerte que habíamos hablado y nos habíamos puesto cara igual no nos habíamos visto todavía que bien pues es verdad que en Madrid poquito a poco además he visto también antes otra compi de aquí de Madrid empieza a ver ya o sea nada que ver hace 4 o 5 años atrás empieza a haber más gente con más ganas por lo menos no se enfadan tanto cuando escuchan y eso ya es un paso muy bueno que tenemos y algunos cada vez preguntan más con lo cual bueno pues yo creo que vamos sumando entre unos y otros así que bueno seguro que dentro de unos años estaremos hablando mucho mejor de toda esta resistencia ojalá 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 Ana Chabellía si quiere decir algo Ana Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Cristina Chaberry yo vivo en Costa Rica en América Central soy docente de estimulación temprana tengo un equipo de trabajo con terapeuta físico terapeuta de lenguaje y pues este año ha sido todo un reto ¿verdad? aprender a trabajar desde el hogar siempre centradas en la familia ¿verdad? empezamos pues a trabajar mucho en la información ¿verdad? porque ya veníamos desde el año pasado trabajando basadas en la rutina pero con los chicos llegando a la institución para mí ha sido un gusto escuchar las experiencias de ustedes he aprendido un montón deseo seguir aprendiendo y cooperando ¿verdad? nosotros vivimos en un país muy pequeño de 51.100 kilómetros y en la comunidad donde yo vivo tenemos cerca el hospital y desde hace cuatro años invitamos a la doctora de fisiatría que es la que recibe a los chicos que tienen alguna condición y con ella coordinamos y ella siempre al inicio del curso lectivo junto con el equipo se reúne y llega con otros médicos a la institución y le exponemos digamos los chicos que están en lista nosotros tenemos aproximadamente una matrícula de 80 niños en el nivel de estimulación temprana y ya los chicos ya los médicos todos conocen y ya entonces hacemos comunicación por medio de whatsapp sin embargo con el hospital central de costa rica que es el hospital nacional de niños se ha costado bastante ¿verdad? sin embargo ya tenemos un poquito más de comunicación con neurología con este con los que ven desarrollo ¿verdad? y digamos con los que se trabajan más con la parte de terapias físicas y terapia ocupacional pues ahí vamos poco a poco ha sido una lucha constante pero ahí vamos estoy para servirles y un gusto a todas y a todos perdón muchas gracias gracias a ti yo creo que puedo ir cerrando vamos a pedir a Mónica que un poco nos dé unas pautas unas recomendaciones de cómo seguir ahora hemos hecho un debate y nos trae mucho más tiempo ya veis que en AEPI va de muchas más charlas que viene estar a Cata con implicación del niño los niveles de implicación que es muy interesante pero quería acabar en el momento de hoy con Mónica dándole el último turno para que pudiese decirnos cuál es el camino es decir de lo que ha ido oyendo de lo que hemos contado cuál sería su recomendación de continuar pues sabes lo que pasa Manuel que ya no sé dar pautas es broma es broma es que me lo has dejado muy fácil bueno yo lo único que os diría es que este cambio es tan heavy para todo que a veces la sensación que da es que no llegas a todo entonces hacéis todos así estáis ahí ahí ahora las sensaciones que parece que y esto y esto y se me olvida entonces lo importante yo creo es que cojáis el equipo y le deis una responsabilidad Curro lo ha explicado muy bien ¿Quién es el responsable de organizar el material en el ordenador? Tú ¿Quién es el responsable de planificar las formaciones? Tú ¿Quién es el responsable? Es decir que a todo el mundo en el equipo le deis una responsabilidad para que todos juntos hagáis bien el trabajo y esté todo hecho porque si no es imposible llegar a todo no podéis hacer sin planificar por eso somos tan pesados con las herramientas que os ayudan a planificar una intervención es decir necesitáis evaluar y planificar para poder hacer a lo mejor no llegáis a cumplir no le llegáis a dar un dos en la escala de gas a todos vuestros objetivos de planificación pero si está planificado ya podéis saber cómo seguir ¿vale? igual que nosotros ayudamos a la familia a estructurar porque lo que les estamos ayudando es a estructurar para entender y para que todo tenga un sentido hacerlo vosotros ¿sí? planificaros bien sentaros son 20 minutos de sentarse a pensar ¿sí? juntos vamos a hacer esta herramienta lo evaluamos planificamos y volvemos ¿no? y sobre todo repartiros ese trabajo que no sobrecarguéis a uno pero tampoco que no se quede nada sin hacer por la sensación de que esto no hemos decidido de quién es cuestión ¿no? entonces yo es una recomendación que doy también es verdad que todo el mundo tiene que querer colaborar claro ahí hacer no puedo hacer mucho pero yo creo que es una idea ¿no? después de dar muchas vueltas nosotros al final la planificación en el equipo en la forma de trabajo del equipo nos ayudó a nosotros a llegar a más más lejos ¿no? o a no cansarnos tanto en ese camino yo creo que esto es interesante y luego cuidaros mucho entre vosotros en el de la cuidaros pero cuidaros entre vosotros es decir un equipo es un compañero de viaje para lo bueno y lo malo entonces no solo pensemos en lo profesional sino también en lo personal ¿sí? ayudaros entre vosotros quereros mimaros entre vosotros y estar pendiente los unos de los otros no con todo el mundo te vas a llegar igual de bien pero no debería de notarse quien te cae mejor esto es una una cosa que creo que es importante ¿no? y creo que cuando la gente viene a la alquería una de las cosas que siempre nos dices ¿no? es que es como un equipo cohesionado ¿no? entre los profesionales y creo que eso lo hemos conseguido porque nos cuidamos ¿no? y nos mimamos entre nosotros y esto es importantísimo ¿sí? porque ya tenemos bastante con tenemos un trabajo duro emocionalmente de llevar ¿sí? y poder tener a alguien al lado que te apoye en este proceso es importante así que no os descuidéis y poco más que estoy aquí para lo que queráis ya lo sabéis siempre estoy aquí pues muchas gracias Mónica por tu tiempo a todos por estar ahí y enhorabuena por la presidencia de la SEFIP que seguro que va a ser genial y vamos a sumar todos muchísimo y más en la profesión como oficios que también somos un poco así borreguillos en muchas cosas nos va a ayudar mucho bueno sabréis de las cosas que os va a tocar hacer a todos ya le voy a dar trabajo a todo el mundo ya sabéis lo de trabajo ¿no? pues a organizar pim pam pim pam bueno gracias a todos por estar aquí por venir en este horario y nada que sigamos aquí ayudándonos entre nosotros que nadie se pueda decir que se siente solo en este proceso ¿sí? por eso te dice y hemos generado nuestro tiempo lo compartimos nosotros todo gratis has visto que es todo fría aquí aprovechémoslo compartamos entre nosotros los foros son para vosotros los canales están hechos para que entre vosotros podáis poner en contacto unos con otros y comentar temas y nosotros iremos haciendo temas es decir va a haber muchas más charlas porque consideramos que cada uno de los que estéis aquí tenéis algo que aportar al resto y todos podéis hacer una charla como ha hecho Mónica entonces todos tenemos algo bueno que tenemos que aportar al resto entonces vamos a crear una comunidad de aprendizaje realmente y podemos apoyarnos unos a otros que lo interesante es eso crear red porque el conocimiento es libre y hay que compartirlo ¿de acuerdo? exacto pues buenas noches a todas y encantado la verdad un placer buenas noches adiós muchas gracias gracias por compartir muchísimas gracias gracias buenas noches gracias 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 gracias